Hola a todos, espero que estén muy bien ¿Saben? Me mandó un mensaje hace rato a Brenda Jasso Y me dijo que un chavo amigo de ella Se comunicó con ella porque le dijo que Vio que me hizo la entrevista y todo eso Y pues le dijo que era mi suscriptor, que sigue el canal Bueno, los dos canales Y pues él ahorita está a cargo de lo que es el Palenque Acá en Pachuca Hidalgo, que está la feria, ¿no? Me dijo Brenda que si le podía pasar mi número Que porque estaba interesado en que fuera al Palenque Que nos quería hacer una invitación a Didi y a mí Entonces pues adelante, ¿no? Le pasé, ya estoy platicando con él Y pues bueno, nos consiguió boletos para ir a ver ahorita a Mijares Y pues al parecer también vamos a ir a ver a Alejandro Fernández la próxima semana Entonces pues, la verdad estamos muy muy emocionados Pues ahorita nada más nos vamos a comenzar a alistar Yo me voy a dar un buen baño Princesita, usted princesita, ¿qué hace? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, eh? Ajá, princesita come su gelatina Ay, sí Ajá A ver, enseñales cómo comes gelatina ¿Cómo comes gelatina? ¿Así? ¿Así la comes? Pero vuelte a cuchara Y a la boca A ver, ah Ah, no, creo que bebé no quiere comer, nada más quiere batirse Oye, pero vas a batir tu chalequito ¿No te importa? Ay, eso, muy bien Qué rica gelatina, mi amor Didi ya también se está alistando ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Le falta ver qué se va a poner Plancharse el pelo Maquillarse Ponerse pisiosa Ya nada más vamos a dejar a mi princesita dormidita Va a cuidar mi suegra Y nosotros nos vamos un ratito a divertir Come here Um 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 ¡Mmmmm! 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 ¿Me vas a dar? ¿Princesa? ¡Ay! ¡Qué rica! ¡Qué gelatina, mi amor! ¡Qué rico cenas! ¡Mmm! 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 ¡Graciosa! Ya por fin pudimos dejar dormida a Princesita. ¿A dónde vas? Ya pudimos dejar dormida a Princesita. Nos la va a cuidar mi suegra. Vámonos a disfrutar del palenque. Pero yo creo que el palenque es hasta las 12 de la noche, imagínense. Apenas son las 10 y cuarto. Yo así voy a pasar a echar unos taquitos o algo porque ya tengo un buen de hambre. Pero bueno, entonces ahorita nos vemos en la feria. Estamos aquí en la feria pero está hasta la madre. Vamos a ver si encontramos aquí el lugarcito. Porque ya se hambre chingada. Aquí estamos con el buen Carlos Viejo. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Él es quien nos contactó para regalarnos los boletitos. Viejo, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias también por estar apoyando el canal, los videos. Te lo agradezco mucho y gracias por la invitación. ¿Va a estar con nosotros? Sí, un ratito. Sí, un ratito. Perfecto, Viejo. Entonces, te agradezco muchísimo. Y pues el día que su esposa es ir a conocer los animales. Yo creo que cuando acabe la feria, nos daría muchísimo gusto que vayas y ponemos un videíto por allá. Sí, perfecto. Vale, pues también dice que su esposa es seguidora del canal. Entonces ahorita también va a salir en el video sin ningún problema, ¿vale? Vale. Que vos, muchísimas gracias de ahí. Y un gustazo. Vale. Antes de entrar a ver a Mijares, un rico taquito, unas gringas, un volcán. Delicioso. Yo no aguento de horchata. Ya estamos aquí adentro. Ya no estamos esperando que terminen. Estaban ahorita las peleas de gallos. Pero siguen con lo de las... ¿No se van? Las rifas y... Dos y media. Pero chequense esto, ¿eh? ¿Alguna vez alguien en su infancia llegó a ver a Topoyillo? Estaba bien chido ese ratón. Quienes no sean de mis tiempos, ese mono tenía un programa de televisión y te cantaba para que te paras a dormir. Estaba bien chido. Miren, nada más, aquí nos encontramos. Aquí en el Palenque de Mijares. El buen Juelote. Ahorita le voy a echar unos cervatanazos con baba. ¿Estás emocionada? Demuéstranos tu emoción. Queremos ver qué tan emocionada estás. A ver, échate un grito de aficionada loca. Ah, bueno, ahorita que salga te voy a grabar, ¿eh? De poco en poco se va llenando, ¿eh? Y ya la gente ya se empieza a desesperar. Esos de la RIPA ya se tardaron mucho. Esos de la RIPA ya se tardaron mucho. Ahorita van a hacer otra. Ah, van a hacer otra. Puta. No, ya la gente ya está que se la carga la chingada. Joel es el hombre más divertido del mundo, véanlo. Ya acabaron los gallos. Ya están comenzando a preparar todo el escenario para que salga Mijares. Obviamente nada más voy a grabar la salida de Mijares. Ya no voy a grabar más porque ya saben los derechos de autor. Nosotros vamos a disfrutarlo, pasarla bien y nos vemos cuando acabe esto. Hola. Hueones. Hola. ¡Suscríbete al canal! 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 y lo embisteaba, lo embestía le daba una revolquiza y el perro salía corriendo entonces, por eso el perro nos tiene odio y siempre que nos ve nos ladra el otro día venía caminando yo y del otro lado venía el perro muy contento, sin pelar a nadie en cuanto me vio se frenó el perro y nada más se me quedaba viendo así como este maldito y el perro nos odia literal por culpa de Vaquero, gracias y ahora gracias a Vaquero, la carrera de mi bebé está llena de caca de perro ya llegamos ella sigue bien dormida ni me pela ¿viste princesa? sí, dile Vaquero que no, que no se como nuestros tacos y no te voy a poder meter bebé, porque está llena de caca la llantita pero, a ver sí, mi amor, dile por tu culpa se batió de caca mi llantita, sí, ya viste se batió de popó, miren hasta Bebé ya vio que está llena de popó dile, ay Vaquero cochino cagón chst, pase para allá Vaquero vente vengase ay, 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 abrázame 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 vente vamos a despertar a mamá dile, mamá mamá despierta buenos días la más floja del mundo vale madres ahora tengo que limpiar la caca ¿han probado alguna vez estas lichitas de Santa Clara? esta de menta con chocolate uff uff, uff a Didi le gusta esta de doble chocolate pero están muy muy buenas y unos roles glaseados uff ya sé de qué forma lo vamos a limpiar vamos a hacer rally extremo tira así funcionó ya nada más queda poquito eso ahorita con un tantito papel periódico y a lo leo unos ricos taquitos de carnitas ¿qué hace usted señorita? ¿viendo Fast Frank? ¿sí? chiquense esto que está aquí ¿saben qué es? un colibrí muerto se lo encontró Didi aquí en el patio adivinen quién lo mató este sujetín de aquí es el culpable de la muerte de ese pobre colibrí ¿eres un asesino o vaquero? dice Didi que de repente vieron a vaquero que algo se estaba chupando voltearon a ver y era el colibrí que lo tenía entre las patas y se lo estaba chupando así es, de verdad no entiendo cómo es que pudo agarrar un colibrí se supone que son de los animales más rápidos pero pues lo agarró y así es vaquero seguido agarra a los pajaritos se los acecha los agarra y va y los deja ahí en la puerta de la casa es todo un caso vaquerín pues bueno yo voy a darle una limpiada al estanque ahorita voy a echar de comer pero voy a darle una limpiada porque vean esto está hecho un asco el agua completamente verde y el filtro ya ni funciona entonces vamos a dar una limpiada me voy a cambiar y voy a cambiar todo esto así que esperen video próximamente obviamente este video lo van a ver en en David Asad que diga en Asad Exotics y este y pues bueno este va a ser mi fin de semana voy a dedicarme a limpiar el estanque y a estar otro ratito con mi princesa con Didi yo creo que vamos a ver unas pelis o algo y pues vamos a pasarla muy muy a gusto vale así que de verdad muchísimas gracias por haber visto este video por cierto muchas gracias a mi buen amigo Carlos de MB Entertainment MX aquí les dejo su Instagram para que vayan a seguirlo ellos se dedican a todo esto de este realizar espectáculos y eso por ahí el buen Carlos me va a conseguir boletos para ir a ver a Alejandro Fernández entonces viejón de verdad muchísimas gracias te agradezco mucho por las invitaciones por las cortesías por las próximas cortesías y pues a lo mejor hacemos alguna rifa de algunos boletos es lo que estoy hablando ahorita con Carlos para ver si vamos a regalar algunos boletos aún no prometo nada es cuestión de que él también cheque la disponibilidad que tenga de boletos y este si es así chequenlo en Instagram que ahí vamos a estar haciendo la rifa para que a ver si alguien se los gana así que cuídense mucho Carlos mil mil gracias te mando un fuerte abrazo también a tu esposa así que MB Entertainment MX muchísimas gracias por las cortesías así que cuídense mucho no olviden suscribirse a este canal dejar sus comentarios no olviden lanzarse al canal de Asad Exotic suscribirse dejar sus comentarios y nos vemos para la próxima cuídense mucho los quiero bye nos vemos ¡Gracias!